La mamá son por lejos las más preocupadas y controladoras Si de monitorear donde está metido su hijo se trata La mayoría de ustedes de seguro utiliza las llamadas Para saber en qué pasos anda su retoño Pero la tecnología ha llegado para ayudarlas con la aplicación llamada No me ignores más Que obliga a su hijo a contestar sí o sí Ah, sería genial Porque yo en realidad uso todos los medios Whatsapp, Facebook, no sé, todos los medios para que se reporten Es que hoy en día la sociedad que estamos viviendo Creo que tenemos que estar comunicados Si su hijo no le contesta el teléfono cuando usted lo llama Esta aplicación es la solución Ya que si no le contestan el celular de su retoño Se bloqueará inmediatamente hasta que él devuelva el llamado Para nada, es una aplicación que se limita única y exclusivamente A bloquear el teléfono en el cual se administra la aplicación De hecho también tiene la creación La creación contempla el hecho de que no puedan eliminarla O sea que si el niño se da cuenta no la elimine Por lo cual es súper fácil de administrar Y es un buen control parental más que otros que existen hoy en día Un método bastante sofisticado e ingenioso Ya que hoy en día los jóvenes creen que se mandan solos Y por un tema de rebeldía prefieren omitir el llamado de sus padres Bueno, en verdad quita un poco la privacidad de lo que es la adolescencia hoy en día No nos permiten vivir y ser libres ¿Tú por qué no le contestas a tu mamá? A veces estoy ocupada o a veces no sé, no escucho el teléfono ¿Pero siempre tu mamá te anda a controlar? Sí, a cada rato En los últimos años nos hemos dado cuenta Cómo la tecnología se ha ido incorporando En la vida de todos Incluso en la de las mujeres sobre los 45 años Quienes aprendieron a comunicarse a través de Twitter, Facebook y Whatsapp Medios que usan para saber en qué anda su hijo Hoy en día sirven bastante Para que tanto padres como madres puedan No solamente saber dónde se encuentran sus hijos Sino que también de alguna u otra forma obligarlos a que se reporten Como se dice Y ellos tengan información de estas personas No me ignores más Es la aplicación que ha revolucionado Estados Unidos Y que se espera que pronto se masifique en todo el mundo Pero no será mejor tener confianza en sus hijos antes de espiarlos Ah, que yo siempre le contesto a mi mamá Porque siempre ando haciendo buenas cosas buenas Bien, claro, para la mamá da un poco más de seguridad Tener este tipo de aplicaciones Pero nosotros igual queremos tener nuestras cositas solas Si a veces no queremos contestar No es que no nos escuchamos el teléfono No queremos contestar, es verdad Aplicación de teléfonos móviles Hechos para las mamás Que llaman a sus hijos sin parar Y que estos no le contestan Tecnología que se ha puesto al servicio de la dueña de casa Al control de sus hijos